Ya no quiero luchar, ya no quiero pelear Ha volado las alas en las que he confiado y te dejo ganar Me ha vencido tú y tu buen corazón He venido a rendirme a tus pies y decirte te doy el control Ven, haz a la cruz a rendirme si quieres coincidirme Vengo a caer a tus pies y decirte por siempre es tu mi Señor Hoy te entrego las lindas de mi corazón Me cansé de esperar y tu amor he gritar Me di cuenta que bien si gano esta lucha contra la fe Hasta aquí me alcanzó mi obstinada razón He borrado la raya que me separa de tu bendición Ven, haz a la cruz a rendirme si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies y decirte por siempre es tu mi Señor Hoy te entrego las lindas de mi corazón Hoy te entrego las lindas de mi corazón Vengo a caer a tus pies y decirte por siempre es tu mi Señor Hoy te entrego las lindas de mi corazón 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 Mis horas, sin tu siluete en mi memoria, te has vuelto parte de mi historia. No me puedo imaginar los años que vendrán. No me puedo imaginar, si tú no estás, sin tu mirada y tu sonrisa, mi vida no sería la misma. Contigo me siento que puedo llegar, tan alto y tan lejos como su pena. Contigo yo me siento como un héroe, tu amor es mi energía, mi motor. Y mi mayor ensayo es conquistar, de verte a ti, mi amor, por siempre y proteger tu corazón. No me puedo imaginar mi vida sin ti. No me puedo imaginar mis horas, sin tu siluete en mi memoria, te has vuelto parte de mi historia. Contigo yo me siento como un héroe, tu amor es mi energía, mi motor. Contigo yo me siento como un héroe, tu amor es mi energía, mi motor. Y mi mayor ensayo es conquistar, de verte a ti, mi amor, por siempre y proteger tu corazón. Contigo yo me siento como un héroe, tu amor es mi газ, mi amor, por siempre y proteger tu corazón. Contigo yo me siento como un héroe, tu amor es mi energía, miuftuax, mi amor es mi minimal. Yo me siento como un héroe, tu amor es mi amor, por siempre y � 있는데요. Y yo emoción como un chío, tu amor és mi horror, que el cielo sea muy héroe, tu amor es mi amor. ¡Gracias! ¡Gracias! Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Mis cargas se van Todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos 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 Esperar en ti Difícil sé que es Mi mente Mi mente dice No, no es posible Pero mi corazón Confiado está en ti Tú siempre has sido fiel Me has sostenido Y esperaré Y esperaré Pacientemente Aunque la duda Me atormente Yo no confío Con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré En la tormenta Aunque tardaré Aunque tardaré Tu respuesta Yo confiaré En tu providencia Tú siempre tienes El control Esperar en ti Difícil sé que es Mi mente Mi mente dice No, no es posible Pero mi corazón Confiado está en ti Tú siempre has sido fiel Me has sostenido Y esperaré Y esperaré Pacientemente Aunque la duda Me atormente Yo no confío Con la mente Lo hago Con el corazón Y esperaré En la tormenta Aunque tardaré Aunque tardaré Tu respuesta Yo confiaré En tu providencia Tú siempre tienes El control Y esperaré Pacientemente Aunque la duda Y esperaré En tu mente En tu mente Aunque nadie En tu mente Tú siempre tienes el control Ya no quiero pelear A un lado las alas en las que he confiado Y te dejo ganar Me ha vencido tu amor Y tu buen corazón He venido a rendirme a tus pies Y decirte te doy el control Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres un recibirme Vengo a caer a tus pies Y a decirte por siempre eres tú Y el Señor hoy te dejo las sienes de mi corazón Me cansé de despedirme Y tu amor el vital Me di cuenta que pierdo Sigo nuestra lucha contra la vez Hasta aquí me alcanzó Mi obstinada razón He borrado barras Que me separan Que me separan de tu bendición Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres un recibirme Si quieres un recibirme Si quieres un recibirme Vengo a decirte por siempre Yo soy UM Hoy te entrego las riendas de mi corazón, de mi corazón, de mi corazón. Cuando nadie me ve, en la intimidad, donde no puedo hablar, más que la verdad, donde no hay apariencia. Donde al descubierto queda mi corazón, allí, soy sincero, allí, mi apariencia de piedad se va, allí, es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta, para estar de pie. Y no podría ir a la cara, si no fuera, porque estoy, revestido en la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tan cual soy, se enterarían que es Jesús, lo que han visto reflejado en mí, tan solo fue Jesús. Y es por tu gracia y tu perdón, que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón, mi justicia queda lejos de tu perfección. Y no podría ir a la cara, si no fuera, porque estoy, revestido en la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tan cual soy, se enterarían que es Jesús, lo que han visto reflejado en mí, tan solo fue Jesús. Y es por tu gracia y tu perdón, mi justicia queda lejos de tu perfección. Y es por tu gracia y tu perdón, mi justicia queda lejos de tu perfección. Y es por tu gracia y tu perdón, mi justicia queda lejos de tu perfección. ¡Gracias! 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 y un anhelo a llenar la pasión. Quiero este día disfrutar en tu presencia nada más y se vuelva realidad nuestros deseos en poder te contemplar. Quiero contigo platicar quiero perderme en tu mirar y olvidarme de quien soy y perderme en la vida en ti Señor. Este día especial es lo único que quiero es lo único que adeño que me gustó. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Todo problema se olvida Mirar con tu mirar Es el deseo en mí Sentir tu corazón dentro de mí latir Vivir por tus anhelos y por tu sentir Es como quiero cada día yo vivir Y al conocer tu corazón Mi mundo se hace pequeño Se desbaratan mis sueños Y al descubrir tu gran amor Cobra sentido mi vida Todo problema se olvida Y al conocer tu corazón Y al conocer tu corazón Cobra sentido mi vida Todo problema se olvida ¿Qué es lo que sueñas tú Que mueve tu interior? Que mueve tu interior Eres como el viento que me avisa Cuando sopla y trae la brisa Ven y sopla sobre mí Y mi corazón vuelve tu interior Y mi corazón vuelve a ti Y se revuelva Si estás aquí Y mi corazón vuelve a ti Y mi corazón vuelve a ti ¿Por qué te espera? ¿Por qué te espera? Volve a reunir Espíritu de Dios Espíritu de Dios, venada en mi vida Como yo me había quitado Y ahora siento mi vida, Dios y Dios Me lleno un solo en mí, como la risa Que desvies loco de mí Tu poder en mi alma es muy rico, antes va a ser Espíritu de Dios, venada en mi vida Como yo me había quitado Y ahora siento mi vida, Dios y Dios Me lleno un solo en mí, como la risa Que desvies loco de mí Tu poder en mi alma es muy rico Que desvies loco de Dios, venada en mi vida Que desvies loco de mí, como la risa 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 Tienes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús es mi deseo, que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años. Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio, que seas mi universo. No quiero ser mi voluntad, quiero agradarte. Y cada sueño que hay en mí, quiero entregarte el calor, que seas mi universo. Mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que tienes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús es mi deseo, que seas mi universo. 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 ¡Gracias! No quedaron dudas Fue una clara aparición Me ha saltado al corazón Ayer te vi Ayer te vi Después de buscarte tanto Antes de salir el sol Y pedirte que me dejes Ver tu rostro en oración Ayer te vi Te vi en un niño de la calle Sin un lugar para dormir Te vi en sus manos extendidas Pidiendo pan para vivir Te vi en sus ojos suplicantes Y en su sonrisa titudiante Ayer te vi Te vi en un cuarto de hospital En soledad te vi llorar Te vi en el rostro atribulado De un enfermo desahuciado Sin esperanzas de vivir Cansado de tanto sufrir Sin esperanzas de vivir Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Llegase de mañana un día cuando la vida me empezaba a sonreír Y todo iba muy bien Me di la media vuelta y dije no necesito de ti ahora Ven después, mi vida seguiré Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti deseé Se marchitó y me convencí Que nada importa en la vida Si tú no estás junto a mí Por eso ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Las sombras de la noche vienen Estoy cansado de vagar Lejos de ti Quiero descansar Aquello que seguí al dejarte Fue un espejismo De dolor y confusión Ya no puedo más Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti deseé Mi corazón por ti deseé Se marchitó Para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Perdido es hoy sin ti Señor Preciso de tu amor En mi caminar Lava mis culpas, mi maldad Quiero yo habitar Cerca de tu altar Por eso Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido 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 Tengo razones pa' ti, tengo canciones pa' ti, tengo una voz y un corazón. Tengo un camino pa' sí, tengo un amor pa' compartir, tengo una voz y un corazón. Tengo razones pa' ti, tengo canciones pa' ti, tengo una voz y un corazón. Quiero la cuarta de abuelos, tengo un camino pa' sí, tengo un amor pa' compartir, tengo una voz y un corazón. Tengo un camino pa' ti, tengo un amor pa' compartir, tengo una voz y un corazón. Tengo un camino pa' VIP, tengo un corazón. Tengo un camino pa' slippery, digo una voz y un corazón. Tengo un camino pa' ti, tengo un camino pa' 44, digamos. ¡Gracias! 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 Voy a conquistar la tierra que me diste sin dudar Haré lo que me pidas viviré Oh, si quieres escuchar tu voz No tienes que buscar ¡Gracias! 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 Tú nos decías, por ti en ti a kielo, no tienes mentira, y es en este mar, esto es tu amor, ¡Esto es hoy! Esto es tu mar. ¡Esto es tu mar. Todo el tiempo es tu amor, y es en este mar. ¡Esto es hoy! Tú nos decías, por ti en ti a kielo, no tienes mentira, A ti se me espalgo, se me salgo, a quien estoy yo, a quien estoy yo, a quien estoy yo. Ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición, me ha saltado al corazón. Ayer te vi, ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir en sol, y pedirte que me dejes ver tu rostro en oración. Ayer te vi, te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir, te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir, te vi en sus ojos suplicantes, y en su sonrisa titudiante. Ayer te vi, te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi llorar, te vi en el rostro atribulado, de un enfermo desahuciado, sin esperanzas de vivir, cansado de tanto sufrir. Ayer te vi, ayer te vi, ayer te vi, ayer te vi. Ayer te vi, ayer te vi. Bienvenidos a rumbacristiana.com, la verdadera rumba es con Dios. Hola, ¿qué tal? Soy Cristian Romero, un saludo para rumbacristiana.com. Y sabes que si tú estás aquí en esta noche, no estás porque viniste nada más a escuchar música que te gusta, yo creo que tú viniste porque sabes que los que estamos aquí en la plataforma, intentamos reflejar a Jesús en nuestra vida, y si tú quitaras en esta noche a Jesús de esta plataforma, solamente te ibas a entretener un buen rato, ibas a salir de este lugar diciendo, bueno, estuvo bien, pero nada más. Cuando nosotros venimos al Señor, le entregamos nuestra vida, Él nos reviste de Jesús, nos reviste de su santidad, nos reviste de su justicia, y de esto habla esta canción. Cuando nadie me ve, En la intimidad donde no puedo hablar, Más que la verdad donde no hay apariencias, Donde al descubierto queda mi corazón, Allí soy sincero, Allí mi apariencia de piedad se da, Allí es tu gracia lo que cuenta, Tu perdón lo que sustenta, Tu perdón lo que sustenta, Para estar de pie, Y no podría, Y no podría ir a la cara, Si no fuera, Porque estoy, Revestido en la gracia y la justicia del Señor, Si me diera, Si me dieran tan cual soy, Se enteraría que es Jesús, Lo que ha visto reflejado, Lo que ha visto reflejado en mí tan solo fue Jesús, Y es por tu gracia y tu perdón, Que podemos ser llamados instrumentos de todo, Y es por tu gracia y tu perdón, Mi justicia queda lejos de tu perfección, Y no podría ir a la cara, Si no fuera, Porque estoy, Revestido en la gracia y la justicia del Señor, Si me dieran tan cual soy, Se enteraría que es Jesús, Lo que ha visto reflejado en mí tan solo fue su luz, Y es por tu gracia y tu perdón, Que podemos ser llamados instrumentos de tu amor, Y es por tu gracia y tu perdón, Mi justicia queda lejos de tu perfección, Que podemos ser llamados instrumentos de tu perfección, Que podemos ser llamados instrumentos de tu perfección, Mañana Antes de que salga el sol Antes que comience el día Quiero darte mi corazón Espérame cuando las aves Aún empiezan a cantar Cuando todo está en silencio Yo contigo quiero hablar Espérame Luce en mi corazón Espérame Estrella de mañana Te quiero ver Espérame Doño de mi amor Espérame Serás mi primera silla Allí estaré Si se ha de Mañana No se ha de Espérame Gracias. 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 Sé que en ti tengo esperanza, el manantial de fe que me da paz, me da confianza. Sé que en ti tengo la fuerza, el aire y el calor que me da vida y me sustenta. Y si me olvido de ti, se acaba todo, y si me olvido de ti, se acaba todo. No me dejes olvidar esa paz que me brindaste. No me dejes olvidar el perdón que me otorgaste. La gracia que recibí es la que me hace vivir. No me dejes olvidar el lugar en donde estaba. Gracias. 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 Gracias.